¡Suscríbete al canal! La tigresa Avni fue asesinada ilegalmente para satisfacer el deseo de sangre de un cazador, en posible desacato del tribunal y en aparente violación de la ley de protección de la fauna, y de las normas de la Autoridad Nacional de Conservación de Tigres. 2. Coordinadora de Emergencias de PETA India, Mitasar un agente forestal disparó anoche a la tigresa, acusada de matar a al menos seis personas, con versiones que le atribuyen la muerte de hasta 13 seres humanos, ya la que le sobreviven varios cachorros, después de que el Tribunal Supremo diese luz verde para eliminarla el pasado septiembre. 3. Este asunto debe ser investigado y tratado como un crimen contra la fauna, sea autorizado por el Estado o no, nadie está por encima de la ley. 3. Coordinadora de Emergencias de PETA India, Mitasar el pasado septiembre, el máximo órgano judicial desestimó la petición de dos activistas de salvar la vida de la tigresa, que habita en un bosque del distrito de Yabarmal, porque ha matado a seres humanos. 4. Según explicó entonces a F. el abogado de la defensa, Anandiro Weber, a la tigresa se le atribuye el ataque, y la muerte de seis personas que se aventuraron en la reserva forestal, tres de ellas antes de emitirse la primera orden del Supremo en relación al caso y otras tres durante el proceso. 5. Además, hay versiones de que la tigresa supuestamente se comió a una de las víctimas. No hay pruebas de que se haya comido a una persona, solo hay pruebas de que ha matado, declaró el letrado, al insistir en que fueron las víctimas las que entraron en la zona que es hábitat del animal y no a la inversa. 6. En la actualidad, la India acoge el 70% de la población mundial de tigres, una especie que también subsiste en otras naciones asiáticas como Bangladesh, Vietnam, Tailandia, Nepal o Camboya. 7. El tigre es muy apreciado en países como China para elaborar medicinas tradicionales, y su tráfico ilegal en Asia es una de las mayores amenazas para preservar la especie. 7. El tigre es muy apreciado en países como China para elaborar medicinas tradicionales, y su tráfico ilegal en Asia.